¿Cuál es mi nombre? Aquí viene lo tibio, caliente, muy caliente, ¿no? Mi alias es frío, como la nieve, como un whisky on the rock Por ponerle el color, el nombre o el calor, pero me dicen frío Quizás sobran los motivos, a lo mejor frío contigo Pero no con los amigos, al reverso, al derecho Yo igual le pongo el pecho Sin balas y sin pertrechos A gozar, a gozar Todo pasa y va a quedar En el olvido o en marcha atrás Pongo primera y a derrapar Esto es un entretenimiento Con sentimiento, esparcimiento Y mejor más me vale, que no te miento Soy expecto de escuchar promesas incumplidas Con títulos, con uñas esculpidas Para bien y para mal, uno no olvida Pues la experiencia no es comida A veces es compartida Y otras con el silencio pierden vida Como me gusta estar con vos Con vos, que no eres mía, pero no sos Que sos mi sombra, aunque no hay sol Que multiplica siempre por vos Que es vos y yo No estás, pero estás No venís, pero no te lo haces Esto parece un juego fatal Pero es juego para adorar Alias frío, ¿cuál es mi nombre? Adivínenlo Alias frío